¿Qué ocurrirá el 27 y 28 de agosto 2023? Aspectos astrológicos, fuertes influencias. Hola, deseo que estés muy bien. Los aspectos astrológicos han sido, son y serán una guía muy valiosa para saber qué tipo de influencia tendremos por determinados tránsitos planetarios. Hay que tener presente que las altas temperaturas prevalecen en varias partes del mundo. El fuego, entre tanto incendio, explosiones, accidentes con este elemento en tantas partes del mundo, deja consecuencias muy duras. El fuego este año ha estado tremendo. La temperatura de los océanos es muy alta. Mira cómo están las costas en el Pacífico Mexicano. Y esto por ponerte nada más un ejemplo, ¿eh? 30 grados. Y en el golfo, a 32 grados. Es como meterte a un jacuzzi. Esto, evidentemente, altera el metabolismo y la conducta de muchos tipos de peces. Se ha demostrado que los peces se vuelven más agresivos y más depredadores con las altas temperaturas. Lamentablemente, el calentamiento de los océanos altera la supervivencia de la ballena franca austral e impide la recuperación de sus poblaciones, por mencionarte tan solo una especie. Entonces, el tema de las altas temperaturas, tanto en tierra como en el mar, seguirán dando nota. El viento y el calor traerán huracanes en el Pacífico. Ya comenzaron. Ya tenemos a Fernanda, Greg, Dora, Alain. Y faltan los del Atlántico, que aunque se espera sean en menor cantidad, pues los del Atlántico siempre traen problemas. Más entonces, es momento de estar informado sobre el tiempo y no retar a la naturaleza. Si hay riesgo de huracán, tormenta tropical, monzón, etc., a resguardarse y a ponerse a salvo. El elemento tierra toma cada vez más fuerza. Tenemos una alineación que pudiera provocar movimientos a partir de estas fechas. Lo mismo, esperando siempre que no pase nada, la información, la atención a las señales y la preparación hacen la diferencia. Si no pasan sismos, ¡qué bendición! Pero si pasan, que no nos tomen por sorpresa. El mes cerrará con mucha nota en lo político. Hay turbulencia. Sigue la polarización en todos lados. La agenda de división, de odio y encono, sigue su curso en todas partes. Y la gente no termina de comprender que divididos ganan los pocos de siempre. Unidos, pierden ellos y ganamos nosotros. A ver, ¿hasta cuándo? Porque nos aplican el mismo manual, las mismas estrategias, siglo tras siglo, y la humanidad, siglo tras siglo, sigue cayendo. Vamos a tener mucha nota al respecto para cerrar el mes. Ahora, el día 27 se generan aspectos astrológicos que por un lado presentan aspectos negativos y por el otro, positivos. Y esto es muy importante tomar en cuenta para que saquemos el provecho de los positivos y tengamos precaución con los negativos. El día 27, el sol en Virgo entra en oposición con Tauro en Pisces. Y este aspecto puede generar dificultades en lo profesional. Pueden generarse sentimientos de incertidumbre, depresión, melancolía. Puede haber desacuerdos familiares, en las relaciones sociales en general. Así que hay que tomar las cosas con calma. Marte entra en Libra y puede generar desequilibrio, pero en lo positivo se incentiva el deseo de justicia, de amistad, de equilibrio, de ser más sociables, de ser más empáticos. Es decir, por un lado, Marte se apaga un poco, pero se exaltan las virtudes, las bondades de Libra. Eso es bueno. Hay que aprovechar porque es un momento en el que podemos sacar provecho para nosotros, para nuestra personalidad, para convivir mejor con los demás. Seamos el signo que seamos. Estas son influencias en general. Evidentemente, los Libra podrán tener todavía más carisma del que ya tienen, y eso siempre es bueno. Ese mismo día, se generan tres trígonos asociados con la luna en Capricornio, y los tres son positivos. El primero es la luna en Capricornio, en trígono con Júpiter en Tauro. Es excelente, pues puede atraer éxito en lo social y oportunidades de lo financiero. Nos ponen una vibración más positiva. Este trígono resulta muy favorable para conocer gente con la que puedas formar una amistad, para formar pareja, para tener relaciones sanas. El siguiente trígono es con Mercurio en Virgo. Eso genera facilidad de aprendizaje, incentiva la habilidad mental, nuestra capacidad analítica. Sin embargo, te recuerdo que Mercurio estará retrógrado, así que hay que tener cuidado de lo que decimos, cómo lo decimos y a quién se lo decimos. De igual manera, lo que hacemos y cómo lo decimos. Y el tercer trígono es con Urano en Tauro, y esto propicia la concentración, enfocarnos en lo que queremos, nos brinda creatividad, originalidad, facilita el tomar decisiones, el ir con paso firme por aquello que queremos. El día 28 tenemos la luna en Capricornio en conjunción con Plutón, retrógrado en el mismo signo, y esto propicia que las personas puedan bajar su ritmo, que bajen su vibración, caer en depresión, genera cambios violentos en las emociones. Plutón, como sabes, es un planeta de tránsito lento, es un planeta generacional. Plutón ha estado en Capricornio desde el 2008 hasta en este año 2023. En el periodo de Plutón en Capricornio, se ha cuestionado y puesto a prueba el patriarcado, los atavismos sociales, conceptos, prejuicios y concepciones que se van ajustando y se van transformando con este tránsito. De igual forma, con este tránsito, los sistemas de poder autoritario colapsan. Este tránsito nos llevará de golpe a los cambios y a la fuerte necesidad de abandonar lugares y personas que no estén aportando nada en nuestra vida. Plutón retrógrado en Capricornio seguirá así hasta el 10 de octubre. Entonces, podemos esperar cambios importantes, manifestaciones, encontronazos entre los poderes, turbulencia social. Pero a nivel individual, evidentemente, quienes tengan en sus cartas a Plutón en Capricornio se verán más estimulados, se incentivará la ambición, las ganas de controlar, de dirigir, de imponerse. Entonces, simplemente hay que estar conscientes de esto, tomarse una pausa, respirar profundo para encontrar nuestro equilibrio, regresar a este, pensar en nuestras acciones, en nuestras actitudes para que no nos pegue de tal manera en que podamos ser un poco tiranos o impositivos. Hay que guardar siempre la compostura, la ecuanimidad. Ante esto, lo mejor que podemos hacer es concentrar nuestra emoción en aquello que queremos. Siempre tenemos algo en la mente que tiene que ver con nuestro crecimiento, nuestra prosperidad. Es en eso en donde debemos concentrar nuestra energía ante estas influencias para aprovechar esos aspectos positivos que nos acerquen al camino deseado. Y tener presente que cuando hay una dualidad muy marcada, como es en este caso, que hay positivo y negativo a la par, hay que gestionar nuestros miedos principalmente. Porque una sociedad miedosamente, porque una sociedad miedosa es una sociedad paralizada. El miedo sirve para alertarnos de muchos peligros. Es muy cierto. Así que hay que mantenerlo como un mecanismo de defensa, de alerta, que trabaje en nuestro favor, pero no convertir a ese miedo en el dueño y señor de nuestra existencia. Eso es muy diferente. Hay que mantener esos miedos bajo control. Ya te estaré hablando de otro aspecto que merece un video aparte, que vale la pena tener en consideración. Que tengas un maravilloso día. Hasta la próxima.